Mi versión es que totalmente de acuerdo, o sea, me gustó mucho, de hecho, fue un podcast muy padre. Me lo aventé todo y no me di cuenta en el momento que se había acabado, ni me di cuenta el tiempo que había pasado. Estaba haciendo creo que la tarea y lo escuché, porque sabía que iban a tocar ese tema. De alguna u otra forma me imaginé que iban a tocarlo. Claro. Y vaya que lo tocaron. Era de cincha. Ajá. Entonces, yo creo que estuvo en una buena postura, Dani. Creo que fue como esos futbolistas que dicen lo que deben de decir para no entrar en conflicto. Pero sí noté como que le disgustó la parte de los comentarios, pues. Claro, claro. Todos tenemos a nuestro lado, ¿no? Sí, y creo que a lo mejor una parte que medio me choqueó, y no por hacer beef, ¿no? Que medio me choqueó. Fue que dijo algo así que alguien le había comentado que no, es que querían ver ganar al que se lo merecía o algo así. No creo textualmente cómo era. Sí. Y pues, todo bien. O sea, no quiero entrar en conflicto porque él es mi amigo. Sí, sí, claro. Y yo sabía que me lo ibas a preguntar. Así que no quiero entrar en conflicto. Por supuesto, güey. No, no, o sea, aquí no vamos a entrar en conflicto. Simplemente vamos a dar la opinión que tienes tú, güey. Pero yo sí sentí que como que se sentía un poco ofendido de todo lo que se dio detrás de la batalla cuando terminó. Sí. Y pues, aquí me disculpo, ¿no? Si en algún momento él creyó que yo estaba enojado con él. De hecho, creo que cuando terminó la batalla yo le dije, no estoy enojado contigo, estoy enojado conmigo porque a mí me lo debía. O sea, el problema era conmigo totalmente. Y si estaba enojado, tú no estabas ahí, ¿verdad? No, no fue. Estaba muy enojado. De hecho, de ahí tuve conflicto con otra persona que, sin mencionarla, al final como que hizo que estuviera más enojado de lo que estaba por la batalla. Y hizo que tuviera actitudes no muy buenas que voy a tratar de que no se repitan. Pero es lo único que puedo decir. De ahí en fuera de la batalla, tú ya sabes mi pensamiento. Yo creo que yo sí ganaba. Sí, sí, sí. Pero o sea, ¿cómo te sentiste tú en la batalla, por ejemplo? Fuera del contexto del podcast con el Dani, o sea, tú, si no hubiera existido el podcast con el Dani, ¿qué opinión me hubieras dado tú acerca de todo lo que sucedió? Yo sentí que lo apoyaron bien. Lo apoyaron muy bien. Y no estoy en contra de eso, pero creo que una répliquita. Sinceramente, yo también pienso que es réplica. Lo dije en el episodio. O sea, veo los dos lados de la moneda y para mí era réplica. He visto mucho mejores batallas del Dani que esa y creo que también abusó de los, ¿cómo se dicen? De los, del apoyo, de los morbo. No, no del morbo, de los, de las muletillas. Muletillas. Muletillas es la palabra. Que ya no lo hace. Sí, ya no lo hace. Creo que después de eso fue un parteaguas para que ya no estuviera diciendo las típicas muletillas. Y ha mejorado bastante y yo se lo he dicho. Pero yo creo que fue una, que sería una réplica. ¿Por qué? Porque hay partes donde él pega muy fuerte, pero hay partes donde, pues, XD. Y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Y yo nunca tuve un peak tan alto, pero me sostuve. Entonces, creo que no hubo ningún punch a excepción de uno, medio bajón, en el primer minuto. Pero de ahí en fuera creo que yo estuve concreto. Creo que es la palabra correcta. Estuve regular. ¿Y cómo fue ahorita que convivieron para ir a Culiacán? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Dónde salió? Salió porque yo ya estaba clasificado para ir a la piedra en Culiacán. Simón, la piedra, Filoso Rap. Filoso Rap. Un saludo chequerado al Chojillo. Simón, saludos. Y pues fuimos. Ya nos había tocado ir otras veces a otras competencias en Culiacán. ¿Pero esa clasificación de dónde sale? Yo fui a Culiacán un día junto con otros cinco compañeros y se hizo un torneo, el cual yo gané. Terminé en la final con el Sur. Saludos para el Octavio, que también es de Mochis. Sí, el Sur. Y estaba clasificado. Me llegó a comentar Chojillo, el organizador de la piedra Filoso Rap. Oye, ¿sabes qué? Cuando se vaya a hacer la final de campeón de campeones de este torneo, pues vas a estar invitado. Ah, correcto. No me acordaba hasta que me lo volvió a comentar dos semanas antes. Entonces me preparé, le comenté a ciertos competidores y fueron. También un organizador de aquí, Miranda, lo comentó. O sea, iban de invitados ellos. No iban de invitados. Yo era el único que ya estaba sembrado, se puede decir. O sea, ellos llegaron a un cipher. Se vinieron por sus recursos. Sus propios recursos fueron. Entonces, ahí estaba el Dani. Creo que quedó en octavos. Se puso algo nervioso porque no estaba ayudando bastante el escenario. ¿A él o a toda la competencia? En sí, cuando empezó octavos estaba un poco complicado querer ganarse a las personas, al público. Ah, ok. No el escenario, pues el lugar, el ambiente. Pesaba mucho el escenario. Eso me refiero a que se sentía mucho peso para poder tratar de buscar ese feedback con el público. ¿Pero porque ellos eran de Culiacán o por qué? Es que todo estaba bien maravilloso. No, sí se entiende. Desde ahí que es un problema. Y creo que no nomás le afectó a Dani. Llegó a afectarle a Teo y también a Ska y a otros que fueron. Entonces, como que eso no le sirvió para poder concentrarse y estar en sí mismo. Y por eso creo que perdió la batalla. Pero igual en Cyphers dio un buen papel. Así que yo creo que de ahí aprendió bastante Dani que hay que saberse mantener, pues. Hay que saberse mantener. Sí, más que ver, o sea, México. Sí, tiene que entrenar bastante. Yo creo que sí tiene la capacidad para poder lograr cosas interesantes. Sí, también. De hecho, ahorita aquí está el elemental. Acabamos de hablar con él. Me aventó una batalla. Hay de las 24 horas que le comenté. Porque le hicieron una recopilación de cuatro horas. Entonces, nada, es cierto. Le hicieron una recopilación como de media hora de las mejores rimas. Del mental. Creo que es el único de aquí que tiene eso. Sí, güey. Es lo que me estaba diciendo. Que de la nada, güey. Una persona le dijo, hey, te estoy haciendo algo y quiero que lo veas. Y yo le dije, ok, pues a ver qué es. Y ya le hice eso. Pero bueno, ahí me tocó ver una que tiene contra el Dani. Antes de que tuviera el caillo largo y así. En la Saoji, ¿no? En la plazuela. Sí. En la plazuela. Y ahí yo dije, güey, el Dani. El Dani de ahí es un muy buen Dani. O sea. Está muy pro. No más la respuesta sí me queda como que a ver un poquito porque siempre respondía la primera línea con lo que acababa el otro literalmente. Y eso es muy lindo. Sí. A mí me gusta que sea así. Pero a mí me gusta que sea siempre. ¿No te gusta que sea siempre? No. No literalmente textual. Ok. Se me hace poco creativo. ¿Se te hace poco creativo? A mí se me hace muy espontáneo. La primera. ¿Por qué? Porque... Pues es lo primero que te llega, ¿sabes? Entonces... Pero literalmente así como tú lo dijiste. Ok. O sea, si lo transformas a ok, te voy a responder con lo último que dijiste porque es lo primero que cachas. Y ahí es como que él parte aguas. Pero si lo dices igual a como... O sea, a como te lo dicen a ti, está un poco extraño. El de que termina como de que... Y al final te gano. Y responde el otro. Te gano. Y al final te gano y... Ajá. Muy poco profesional. Sí. Eso sí dices. Si tú dices que me ganas, ahí sí lo puedo entender. Sí, sí. Porque estás proponiendo el argumento. Simón, estás respondiéndole en cierto... Ahí estás diciendo, te gano, ¿sabes? No sé, como que le falta algo. Eso es lo que tenía en ese entonces. En ese entonces. Pero todo lo demás, la manera en que estructuraba las ideas me parecía bastante creativa. Y ahorita también. O sea, se me hace un monstrote. Se me hace que está muy duro. A lo mejor lo que tienen que mejorar es tratar de bajar más fácil las ideas. Creo que ese es el conflicto que está teniendo. Sí, porque no me gusta cuando un rapero, no nada más es con Dani, es con otras personas. Y yo he pecado también de lo mismo. Cuando un rapero trata de venderte algo que pues no es. O sea, que no es para tanto. Como por ejemplo, si yo te tengo una idea de decirte, no, pues yo te gano porque soy gordo. No sé, se me acaba de ocurrir. Entendible, ¿no? O sea, incoerente, pero entendible. Pero si yo de repente empiezo a utilizar palabras extrañas como, oye, al final el suceso de mi morbidad hace que yo te gane para poder campeonar. Porque tengo entre mis piernas una extremidad. Ajá, o sea, al final estás diciendo que tienes un pito grande. Así que no hay necesidad de venderlo tan así. Entonces creo que es algo que tiene que mejorar. Tiene que ser más contundente, más directo. Y con eso. Que ojalá ahora cuando salga este episodio ya haya ido así a México. Esperamos que sí. Que quién sabe, la neta, a puras largas me ha dado. Esperemos que sí. Bueno, ya quería sacar ese episodio. Sinceramente sentí que yo no participé en nada, pero la neta, yo simplemente digo que las pláticas fluyan, güey. Él fluyó bastante, ¿eh? Sí, sí, yo lo vi bastante cómodo. O sea, yo no sabía ni quién era. O sea, para la gente que no sepa, a veces viene gente que yo ni sé quiénes son. Ajá. Vienen por recomendación y porque me dan como que el, ¿cómo se dice? El perfil. Te agrada. Y ya. Simón, yo digo, ok, tiene potencial para sacar ese tipo de cosas. Y créeme que, o sea, de todo lo que tenía anotado, la mitad, menos de la mitad lo dije porque todo me lo estaba sirviendo en bandeja de plata. Sí, el solito se respondía, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no, literalmente yo vine a orientarlo de que tantito. Es como José jugando Pimbal, güey, de que veía como la bola rebotaba. Y yo nomás de que, ¿sabes? Ponía la palanquita cuando tenía que rebotar para no caer en el ojo. Y ya, güey. Es un buen chico, ¿verdad? Sí, 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 sí. A toda madre, ¿verdad? Igual cuando regrese a lo mejor y viene aquí a hacer otro episodio y contarnos experiencias en Ciudad de México. ¡Gracias!